Festival del Tecno, recordándolos 90, con los mejores animadores de tu década, Rocky Rodríguez de Sabor Mix, Muñeco, Aldo Amayo y Roberto Chale, en las mezclas DJ Chiqui. Sábado, 25 de Febrero, local Mercado María Arguedas, en Pamplona Alta. Porque recordar es volver a vivir. Informes al 991-663-985 y 993-580-554. ¡Te esperamos!